Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el móvil era Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Saliste a buscar oro cuando tenía diamante Quisiste enamorarla con mentiras Y terminaste siendo el perjudicado del cuento Y perdiendo pero ahora la página pasó Todo lo pasado se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún poco necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ella no quiere un bobo, quiere un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó No hay que la aguante Y ya con ninguna compite Aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora está solita y nadie coge presión Ya no vive en depresión, ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa'l carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Se puso bonita pa' que el móvil era Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió Subió un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea, ahora se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el móvil era lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve El amor se murió De sol y de nadie coge presión Ya no vive en depresión, ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita Pa'l carajo el que tenga otra opinión Yeah Che. Fría en la casa, mama una可愛usta Beify, Beify,CT-Dímelo neneto PlayMusic. Venezuela. Venezuela. Suena a la música. Gracias.